Nos surgió esta invitación que nosotros, bueno, la recibimos con un orgullo tremendo porque vamos a ir a Cosquín el día jueves 28 de enero a representar Villa General Belgrano y Calamuchita. Bueno, como lo tenemos nosotros siempre planteado con Noelia, es una meta, ¿sí? No es la otra profe de la academia y, bueno, consideramos que como bailarín una meta es llegar a Cosquín, yo creo que todo bailarín se lo propone. Y, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder participar este año y, bueno, estamos orgullosos por ello. Llevamos el grupo juvenil y el grupo de adultos, que son aproximadamente 30 bailarines y esta noche, el jueves 28, tenemos que bailarle a uno de los artistas principales en el escenario. En este caso, esa noche toca la callejera Néstor Garnica y Peteco Carabajal. El día de hoy se va a hacer un sorteo en el cual nos van a designar el grupo al que le tenemos que bailar. Así que, bueno, estamos con todos los preparativos y contentos por ello. Es una buena oportunidad para mostrarse. Sí, sí, obvio. Yo creo que, como te decía, es la meta máxima para un bailarín. Y, bueno, los chicos al recibir la noticia se sorprendieron, se emocionaron. Así que, bueno, estamos con toda la energía ensayando todos los días. Los chicos estaban de vacaciones. Nos juntamos para esto ahora. Y, bueno, estamos organizando el viaje. Esto es una nueva modalidad. Se llama el Patio del Festival, en donde van a estar incluidas 26 instituciones. Y, bueno, nosotros nos toca representar Villa General Belgrano y Calamuchita, como te decía. ¿Cómo fueron elegidos? Bueno, nos eligieron por medio de los festivales que nosotros estamos yendo a Santiago del Estero, a Miramar. Nos hicimos un contacto, un amigo, que es Ricardo Pereira. Y, bueno, después de haber nosotros obtenido los premios de los mejores bailarines en esos eventos, estaba el premio a ir a formar parte del CAMI. No estuvo la oportunidad... En el Vale Oficial, sí. No se dio la oportunidad, no pudimos realizarlo. Y, bueno, nuestro, digamos, un poco objetivo era poder llevar a toda la institución. Y, en este caso, ahora se nos dio. Y, bueno, allá vamos con raíces. ¿Van a estar en la Peña Oficial también? También nos han invitado a la Peña Oficial. Después de que la artista toque en el escenario, va a la Peña Oficial de Cosquín. Y ahí nosotros vamos a presentar nuestro cuadro. ¿Sí? Entonces, el día jueves nosotros nos vamos a la mañana y vamos a regresar a la madrugada. Digamos, va a ser un día bastante largo. Pero, bueno, con mucha energía porque es lo que queremos y lo que tanto anhelamos. La gente va a poder salirlo por televisión, seguramente. Exactamente. Va a poder salirlo por tele esa noche. Nosotros queremos invitar a toda la audiencia para que nos acompañen. Tenemos entradas disponibles. Se pueden contactar con nosotros por medio del Facebook o por mi teléfono personal. Y, bueno, agradecerle a todos porque, más allá de que nuestros padres siempre nos apoyan, nuestros alumnos siempre están con esa responsabilidad constante que, bueno, que después se demuestra arriba del escenario con nuestros cuadros, la gente también siempre nos apoyó y nos ayudó, colaboró cuando nosotros tuvimos que viajar, que es lo importante. Entonces, también, digamos, es un pedazo de nuestra institución, todo el público que nos ayuda. ¿A cuánto se venden las entradas? Las entradas están en un valor de 150 pesos. ¿Y en cuánto va a durar la actuación de ustedes? Y el artista aproximadamente toca dos horas. Así que, bueno, nosotros los vamos a encontrar en el escenario con algunos temas bailables y otros que no. Entonces, vamos a estar en una, digamos, relación con el artista ahí. ¿Alternando algunos momentos estarán otros dos? Exactamente, alternando todo esto. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para nuestra institución. Estamos muy orgullosos, muy contentos y, bueno, esperamos dar lo mejor. Con la otra profe, Noe, ensayamos, le inculcamos a los chicos responsabilidades, que tengan un compromiso y un respeto hacia lo que hacen. Y, bueno, yo creo que esto es fruto de todo eso. Así que, agradecerle también todo el apoyo de la otra profe, que es la que siempre está buscando actuación o está hincándome a mí para hacer cosas nuevas. Y, bueno, es la que se esmera, digamos, en mayor parte en la coreografía y demás. Así que, todo el mérito también para eso. ¿Recibieron apoyo para el viaje, el colectivo? ¿Hay que afrontar esos gastos? Y estamos viendo cómo manejarnos, porque, bueno, nosotros pedimos una ayuda económica, pero sabemos que las situaciones están medias complicadas. Esto es muy... estamos muy encima de la fecha. Y, de lo contrario, de no poder conseguir una ayuda económica, cada bailarín se solvente a sus gastos.